La provincia de Granma continúa despuntando en el funcionamiento cederista y es que por segundo año consecutivo este territorio del oriente cubano ratifica la condición de vanguardia nacional de los comités de defensa de la revolución. Entre los méritos que avalan ese resultado se ubica la estabilidad en el cumplimiento de los principales indicadores medibles de la organización en la última etapa de trabajo. La organización fortalece su estructura de base a nivel de CDR y de zona. La integración a la fila de la organización hoy supera la media nacional por encima del 92% de integración a la fila de nuestra organización. Ratificamos las donaciones voluntarias de sangre hoy con sistematicidad en el cumplimiento durante todo el año. Continuamos trabajando en las tareas estratégicas hoy de la organización que tienen que ver con la producción de alimentos. Nosotros hemos incrementado a más de 24.000 patios y parcelas en nuestra vivienda que han sido sembradas, que crían animales y ha sido el llamado hoy de la dirección de nuestra organización a incrementar la producción de alimentos. También entre las razones que acreditan esa distinción se ubica el papel desempeñado por los CDR en el enfrentamiento a la COVID-19, lo cual es expresión de que la mayor organización de masas del país asume cada día nuevas y valiosas misiones sin renunciar a su esencia fundacional. Y ahora con la pandemia, bueno, nuestras organizaciones a nivel de base, a nivel de municipio, a nivel de provincia, se ha incorporado también a la organización de las colas, al combate a los coleros, a los acaparadores. Aunque este será un aniversario diferente en consonancia con la actual situación epidemiológica que atraviesa el país, este reconocimiento deviene un impulso para asumir nuevos y superiores desafíos y mantener el paso firme que le ha permitido a Granma ubicarse entre las primeras del país en el funcionamiento cederista en los últimos 10 años. Símbolo de un pueblo decidido a mantener sus conquistas, los comités de defensa de la revolución en Granma cuentan con más de 836.000 cederistas, los cuales están agrupados en 11.333 estructuras de base. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.